Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión lo que vamos a hacer es utilizar un montón de productos nuevos, de hecho la mayoría, pero alguno también que tenía viejito ahí olvidado que he rescatado y que estoy enamoradísima. Así que vamos a empezar. ¿Cómo es posible que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, esté hablando de esta base de maquillaje? Y es la Studio Radiance de MAC y la verdad es que es una base alucinante. Creo que MAC lo ha hecho muy bien lanzando esta base, es como que hacía mucho tiempo que no lanzaban una base. Creo que han estado su tiempo estudiando en qué sacar y han sacado esta maravilla de aquí, porque es que todo el mundo que estoy viendo que la saca en redes está enamorado. Y yo primero me pedí una muestrecita, que además la debo tener por aquí, sí, porque la marca me envió dos tonos como que no tenían nada que ver conmigo y me pedí una muestrecita. Me dieron el NC17 y es mi tono perfecto y la verdad es que la probé y aluciné. Entonces, me la voy a aplicar con vosotros para que la veáis, porque sé que también os llama muchísimo, muchísimo la atención. Aplico una cantidad tipo así, no mucha, porque es como que es una base de maquillaje muy elástica. No es que tenga como una gran cobertura, sino que como que la coges y la puedes estirar. Lo que sí que tiene es una duración en la piel, alucinante y preciosa. Bueno, ya lo veréis viendo a lo largo del día, pero vamos. Me encanta porque deja una piel como natural, con ese punto radiante y te unifica el tono y es como que te perfecciona la piel. Ya sabéis que las bases de maquillaje siempre las podéis modular. A mí es que me gusta el acabado así, que se me vean mis cosas, mis venitas, mi tal. Y ya cuando pasa el corrector es como que corrijo lo que no quiero que se super vea. Como corrector vamos a probar el nuevo de Nars, que este es el Light Reflecting Eye. Y me acuerdo que hace tiempo sacaron el mate, que el mate pues para mí no era. Pero sí que recuerdo que para marquitas en la cara y tal, fenomenal. Lo que pasa es que a mí, con mi ojera seca, pues ponerle una cosa que ya directamente me dice que es mate, no. En este me he cogido el tono Golden Eye y ya lo he probado una vez. Y creo, o sea, es como mi tono de ahora. Pero creo que me cogería uno menos de cara al futuro en el que voy a perder todo el color que tengo. Este tipo de correctores me gustan en el sentido de que creo que es como muy facilito. Suelen ser como muy fáciles de difuminar, de aplicar con el dedo. Como que no tienes que pensar mucho y que te lo puedes llevar en el bolso para retoques y de todo. Y también como muy para eliminar las venitas del párpado y así. La textura me gusta mucho porque es como muy nada. Se llama Light Reflecting pero no diría que es un corrector como especialmente luminoso ni especialmente cremoso. Sino que es un poco la nada. Tipo para el día a día incluso que si lo quieres utilizar sin maquillaje y así, creo que haría el papel perfectamente. Mirad, ¿veis? Cubre lo que tiene que cubrir sin enmascarar mucho la zona. Como bronceador voy a utilizar uno de estos de MAC que me enviaron desde la marca y son la versión mate de los Sunstruck Mate Bronzer porque he visto que también hay otra que es como luminosa. Y me han enviado el Light Golden, Medium Golden y Medium Rosy. Voy a empezar por el Light Golden que es el más clarito de todos y vamos a ver qué tal se ha acoplado esto a mi mejilla y si no, vamos subiendo de tono. La verdad es que a mí los bronceadores de MAC me han encantado siempre, de mis favoritos. Siempre ha sido el Skin Finish en el tono... no me acuerdo ahora qué tono. Pero bueno, os lo he sacado hasta la saciedad. Y este es verdad, es como un polvo cremosísimo. Voy a pasar a utilizar el Rosy, bueno el Medium Rosy se llama este, sí. Porque, no sé, como que se me hace que es más frío el tono, a pesar de que se llame Rosy. Es bonito, ¿verdad? El tono que os decía de los Skin Finish es el Give Me Sun, que este lo he utilizado tanto tantísimo porque tiene ese punto así satinadito que me gusta mucho. Y lo que os quería decir es que últimamente estoy usando muchísimo esto que es lo menos nuevo del mundo. Es de Hourglass y es esta paletita de aquí. No sé si habéis visto que ya han salido las de nueva temporada. El año pasado volaron. Entonces, os voy a dejar enlazadas las de este año por si se os antoja alguno. Y es que, en concreto, este iluminador de aquí, que se llama Champagne Stroke Light, me tiene de un obsesionado, bueno, que es que me he llevado esta paleta a los últimos viajes porque este tono es una especie de dorado preciosísimo. Mirad esto. Me encanta. Ya sabéis que estas paletas son edición limitada todos los años. Me hago con una de las que sacan y este año no lo he decidido. Probablemente me haga con una, sí. La que más me llama la atención es la del tigre. Y voy a coger estos dos coloretes que los suelo utilizar juntos y me los voy a aplicar porque es que esto también queda precioso. Bueno, es que los polvos de Hourglass, ya sabéis que suelen ser muy bonitos. Vamos a pasar ahora con esta paleta. ¿La veis? Está completísimamente intacta. Aún ni siquiera he hecho los swatches. Es la nueva paleta de Anastasia Beverly Hills que se llama Fall Romance. Todas las paletas de Anastasia me las he ido comprando a ello y esta me la han enviado. No sabéis la ilusión que me ha hecho. De hecho, era una paleta que no pensaba comprar. Cuando la veía en imágenes era en plan... No es para mí. Y creo que no es para mí por el tono que se llama Divine, que es este morado de aquel medio, que era como que me rompía un poco los esquemas de las típicas paletas que yo suelo utilizar. Pero por favor, mirad este verde. Mirad este otro tono. Como este de aquí. Vamos ahora a disfrutar de los swatches juntos. Y ahora que ya los hemos visto, voy a empezar a utilizar este tono de aquí que se llama Leather, que lo voy a usar como modo de base para el resto de las sombras. Y ahora voy a coger el tono Ember, que según veo aquí es como una especie de marroncito, bueno, bastante intenso, con brillitos como en dorado. Bueno, no en dorado no, en muchos colores. Que eso me da igual, porque luego le vamos a poner otra sombra encima, mucho más brillante. Pues obviamente sí. He untado un pelín la sombra. ¿Me explicais esta pigmentación? Hola, o sea, creo que con solo este tono te puedes hacer un ahumadazo. Se difumina increíblemente bien sola. Es que no estoy soportando lo increíblemente preciosa que se ve. O sea, quiero hacerme este maquillaje todos los días de mi vida. Es que en un segundo lo tienes. Vamos con una de las sombras que obviamente más me llama la atención, que es Fireside, que es esto de aquí. ¡Qué preciosidad de sombra! ¡Qué preciosidad de sombra! Para difuminar esto voy a coger un pelín de Mal Berry que tiene un punto así como más cálido y nos vamos a ir justo entre un tono y otro. Vuelvo a coger otro poquito de Fireside como para intensificar aquí en el centro y con un pincel limpio voy a limpiar un pelín los bordes. Me voy a delinear los ojos por la parte interna con el lápiz de Mario en el tono marrón. Marrones hay dos, por cierto. Yo el que tengo es The Perfect Brown. Para sellar todo esto vamos a utilizar el Fix Plus de MAC pero este es el Stay Over. ¿Qué pone? Que es como una bruma súper finita que te... ¿Cómo traduzco esto? Literal. Ah, mira. Está en castellano. Esporificador de larga duración sin alcohol. Es todo lo que pone en castellano. Bueno, aquí lo que pone es que inmediatamente te hidrata la piel que no te obstruye los poros por lo tanto no te va a causar acné que está dermatológicamente probado y que es una bruma súper fina lo cual te va a hacer que la aplicación sea como más fácil. Entiendo que estas cosas hay que agitarlas siempre antes de usarlas y voy a hacerme un flus flus aquí porque a veces el primero... que bien huelen los productos estos de rostro de MAC tanto el Fix Plus como esto me encanta. Este sí que se siente una brumita un poco más espesa sin ser espesa, eh que el Fix Plus clásico y pone aquí pues eso que es alcohol free y que te va a hacer que te dure más tiempo el maquillaje así que... veremos a ver como máscara de pestañas voy a utilizar esta de aquí de Anastasia Beverly Hills que me la enviaron junto con la paleta y la verdad es que creo que nunca he probado una máscara de pestañas de Anastasia el cepillito parece como bastante normal bastante simple pero vamos a ver el efecto que hace en los ojos de todas formas está recién empezada entonces ya sabéis que recién abiertas a mí me gusta como que la fórmula se vuelva un poquito más densa de primera es así no está mal pero ya os digo que es que no me gusta empezar las máscaras de pestañas con vosotros porque realmente no siento que se vea el efecto real de aquí a un mes igual os la salgo en favoritos en plan ¡buah! pestañón pero ahora mismo siento que de las pestañas como muy naturales pero por eso que necesito que la fórmula esté más espesa para que se quede como más pegada en las pestañas de momento si os gusta una pestaña abierta y como muy peinadita os gustará como lápiz de labios me acabo de comprar este de NYX porque últimamente me sale todo el mundo hablando de los perfiladores de NYX que creo que no hablaban de este en concreto porque además este es de la gama suave no es de la gama normal y creo que la gente habla del normal pero los tonos que quería estaban agotados así que me cogí este que me pareció un nude así como bonito y dije yo creo que le daré uso el tono que yo he comprado es Free Spirit y es el tono de mi labio con un punto como melocotón así que ya sabéis que a mí estas cosas fenomenal otra de las cosas que están viralísimas en TikTok es este labial que se llama Thanks It's MAC y lo entiendo lo entiendo porque es un nude preciosísimo mirad creo que ya os lo enseñé pero como puede ser tan bonito tan espectacular y es de la gama Luster si no me equivoco Luster Glass entonces es de estas que son bastante brillantes e hidratantes no duran muchísimo como un labial mate pero a mí no me importa porque me lo retoco y ya está y este es el maquillaje de hoy la verdad es que entiendo muy bien que la paleta se llame Fall Romance porque si me siento ya como súper otoñal estoy yo bien enamorada de este maquillaje es decir podría ir así todos los días de mi vida pues sí totalísimamente me encanta me encanta me encanta así que podría haceros ya como una mini review de cada uno de los productos sí pero vamos a esperar a final del día y así ya vemos como ha ido evolucionando mi cara si han aguantado los productos o si no esta es mi cara unas 7 horas y media después no he llegado a 7 horas y media y lo primero que quiero que veáis es esto de aquí y es que sí que me ha transferido un pelín la máscara de pestañas os confieso que es una cosa que no me suele importar demasiado cuando la máscara me hace un pestañón increíble ¿ha sido este el caso? no especialmente pero ya os digo que como la acabábamos de abrir vamos a darle una segunda y tercera oportunidad para que la fórmula se densifique la base de maquillaje espectacular es que está como recién puesta como si me la acabase de poner siento que es una base de maquillaje muy muy bonita la típica que tengo una boda necesito que me dure el maquillaje impecable todo el día es esta o voy a estar mucho tiempo fuera de casa esta es la base de maquillaje y además es que siento que tiene una cobertura como muy perfecta o sea es que me gusta mucho es que me veo maquillada porque me veo maquillada pero no me veo maquillada con una máscara el corrector me ha sorprendido muy para bien creo que me voy a comprar un tono menos también porque me está gustando mucho siento que no sé o sea yo este tipo de correctores tenía en mente como que una cosita así bastante densa pastosita no queda como si no llevase absolutamente nada no me lo he sellado o sea me he sellado con un pelín de polvo pero no he hecho incidencia aquí simplemente como más en la zona de los poritos y demás entonces aquí sí que me he hecho como un mini pliegue pero luego he hecho así con el dedo y ha desaparecido así que fenomenal obviamente si tenéis una ojera como súper súper oscura no os lo recomiendo si lo que queréis es una cosa naturalita para perfeccionar la zona sí los bronceadores siento que han aguantado súper bien que tienen un tono muy bonito más tirando hacia el bronceado que hacia el contorno pero súper bonito y lo que más me ha sorprendido es la textura del polvo es un polvo como súper suavito sedoso maravilla la paleta es preciosa ahora bien os recomiendo utilizar primer porque veis ahí que me quiere empezar a hacer un poquito de pliegue en el ojo entonces yo me he puesto corrector en el párpado móvil precisamente creo que esa ha sido mi culpa porque es un corrector luminoso entonces siempre es como un poquito más graso y la gracia es tener el párpado más bien seco para que las sombras se fijen pero no creen ese pliegue entonces creo que si utilizase un primer no tendría este problema de todas formas tampoco es una cosa como exagerada que me haya salido a los 10 minutos de haberme puesto las sombras la máscara de pestañas pues lo que hemos hablado ya dejaremos a ver si mejora y luego el perfilador sorprendentemente me está durando muy bien es verdad que me he retocado a mitad del día más o menos me he retocado el perfilador y el labial sí que me lo he ido poniendo varias veces a lo largo del día pero no sé si lo podéis llegar a ver aquí veis esta cosita blanquecina pues esto lo quiere crear el pintalabios entonces creo que es un pintalabios que hay que aplicarse muy poquita cantidad no rara porque creo que luego te crea esa barrerita blanca que da un poco de asco pero por lo demás o sea el pintalabios es precioso eso sí esto no me gusta tengo que probar a poner menos cantidad a ver si así si consigo el acabado que me gusta sin tener esto y por último la bruma obviamente la seguiré probando con mis productos de uso diario me ha encantado el olor sobre todo el olor Y o sea, sí siento que tengo el maquillaje como súper bien Pero creo que es que la base de maquillaje ya por sí sola aguanta las cosas muy muy bien Que esto ha ayudado probablemente y que además me he hidratado la piel Si me la veo como bonita, jugosita, que en ningún momento se me ve en zonas resecas Como puede pasar en otros momentos de mi vida Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo Comentadme si teníais curiosidad por estos productos o si no os llaman absolutamente nada Como siempre, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós